Solo uno en la cabeza, mamá, coxu 5 gramos, me voy a salir de la Ucrania. En la cabeza, mamá, que desconecte ese estado, que ya no voy a salir, porque sabes que el viejo viene. Sipa, ¿dónde tú en la matem? Ni Dauré estás en francío. La Lando, que es la covarona functo con fromaggio, nominas Le Royal Cheese. Por lo tanto, cuando viajamos, los partos de la gente están en las latas. Si yo, esto es tres latas de la Tago. Si tú piensas que el viejo no puede ser más fácil, ya se puede ser más bueno. Nosotros estamos en Lyon, ¿dónde? Y en el extranjero vamos a ir. Y en el extranjero vamos a ir. En el extranjero, no podemos ir más próximos. Valdau y Lichiu irán con tíllos en Luda Platzo, por comencia y la Ludo. En el extranjero, un urbano Ludo Tago, Ludos en Lyon. Ni tú te ne comprenes que yo ni faros odíeo, se dien, estás pliamos a ti el chune. Ni matan manges que el vividas, mi agarraro estás plictita de Ushilne, do dan con Ushilne. Sé Ushilne nestos en la organista amo, la Ludo nestos tío mojosa. Mi certas plictita de Ushilne. ¿Todo vi remarcas en la diferencia entre Germania, Francia, Nederland, Belga y Luxemburgo? Sí, porque yo no sé por tanto tiempo. La más grande diferencia es, cuando te comparas con la nación en Ludo, porque a gente tiene un aspecto muy similar. ¿Cuándo te comparas con Ludo? Porque me equivocas en la luna. ¿Estas más normal en la luna? Sí, más normal en la luna. ¿Cuándo te comparas con Ludo? Sí, más normal en la luna. Saludamos. Debemos aclarar a esto. Desde ahora Jaime y yo visitamos muchas urbas, y nosotras en la planca. Muchas. Sí. Porque en la definición se escribía. Debemos aclarar la planca que envía el Venus al tuyo urbo, y nos pensamos que nosotras para aclarar la planca física. Por ejemplo... Y nosotras debemos irnos. Nosotras debemos irnos. Y ahora, nosotras redactamos la regula que nosotras debemos aclarar mal. Aquí está la lectura. La creación de la Lúna Ludo. Hoy aquí está la Lúna Lúna Ludo, y los grupos irán a través de la Lúna Lúna para visitar ellos. Aquí está sobre vosotros algunos lúdos, algunos cosas para hacer, algunos músicos, algunos músicos, algunos estudiantes, algunos aprendizajes. ¿Tú nos dieron muchas camiones? Sí, es un gran camión, sí. ¿Tú viste en Lúna Lúna? Sí, es de Lúna Lúna Lúna, sí. Ah, sí. Es que yo estoy, creí que yo estoy, no lo estoy, pero... Sí. Vivo, es de Lúna Lúna Lúna. Pero quiero, pero para aclararles a vosotros. Porque todos están en el mismo punto, y están en el mismo punto, entre más diferentes lúdos. ¿Tú encontraste esas cartas, así? En las cartas, veis que este es el código, como lo que sentí para ti. Para decirle las cartas, le voy a hacer este libro. ¿Cuánto piensas sobre el león? ¿Cuánto piensas? ¿León? Sí, y... Dos ríos. Uno grupo para los ríos y el otro grupo para los ríos. ¿Quién es más ríos sobre la urba? Yo... literatura, yo también. La ley traducida al libro del mundo post la Biblia. Ah, la etapa preso? La etapa preso, sí. ¿Dónde está la etapa preso? Ah... Además, hay algunas cosas que hemos visto de la malmulta que hemos vivido en el león. Hay otros ejemplos. Prejeos. Sí, sí. Los prejeos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Las cartas de los ríos son de la urba. La urba, donde se les gustan a la gente, como si se les gustan a la gente. Nosotros no estamos aquí, estamos en contra de los exámenes. Las cartas de Zonitae postuladas mal cobran los secretos del Urbo. Y aunque el misterio es muy impresionante, no se cura el malo de ellos. ¡Gracias! 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 Estamos en Belúleros Y tenemos queÍcita muchos recientes. Tal y, incluso, muchas, naturalmente desde, y en vez de ir, few más llenos, zanom heal! ¡Gracias! T Chrome 먼 Ciencia y P SIA Estamos formando a Lyona. Caos comenzamos a reunirse Cuando nos buscamos a gibtores догomplexos del viejo ¿Quien vi? ¿Pensas? ¿Quien es bien impreso? Dos suficie bonega Ni hay activación y temas pri la burja urbo Dos, en ti acaso ni debas retractir que el que hay en afero en que estás, farí foto en relación a la vida o de la estructura de la repubblico y hotelier, plazo jacubín, estatus celestán pasaré a una nueva tribunal que hay catedral los angiá Chubi, ¿credas que esto es buena plana o lino? Porro diáu ¡Da! ¡La Nune está, se va a apuntar! Saluto! ¡Solulto! De mi razón, En leggas! Acá un feiremo que la sorcha sorto de Isigis Yble, la Homo y copa estremal multedaz patso sur la perro Salutan, Homoi, y la Ponta 2 La Ponto de empresa Sí, sí, sí. La plaza Ampeh. Sí. Sí. Y tú, tú, estás Ampeh. Y estás grabado por la historia de electro y electro. Oh, estás Ampeh. Sí, es Ampeh, sí, es Ampeh. Ok. Estás Ampeh que no existen. Vamos a simplemente verlo porque... Bueno, no puedo simplemente Ampeh. Super en caña. Gracias, Ampeh, por mi cámara. Gracias por mi teléfono. Gracias. Feliz, los guionantes y los guionantes hacen el itinerario con ellos. También, Jojo y Rujateamo. Digo, ¿qué nos haces? Sí, nos haces la ponte de Cener. Sí. Entonces, ¿qué es el río de Saón? ¿Qué es el río? ¿Qué? Y le hablamos con el río de la río de la río. No es así. ¿Quién nos haces? ¿Puedo ir a la iglesia de St. George? Sí. Hola, Adama. Estamos en el estatuto. ¿Qué pensáis ahora? ¿Qué pensáis ahora? Yo realmente quería cantar la canción de la canción de Francia con sus amigos, con los amigos de los viejos de los chavos. Es muy bien que cantamos la canción, ¿no? Sí. Buena idea. Ok. ¡Gorlocho! Cuando llegamos a la primera región, ¿no? ¿Saint Martín de Ney? Sí. Cuando viviste, si tuviste un riesgo de vestigio de la vida, porque en realidad, yo quería la vida de mi vestigio, entonces, yo tenía un poco. No. 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 ¿Has visto aquí en Ida? Sí. ¿Cuál es el cabello que te gusta más? El grande color rojo. Esta es la rosa que te amo. ¿Buenos? Esta es la más bonita, comprensible. Esta es la vida. ¿Puedes verlo en las cartas? Propaganda y verlas. ¿Puedes verlo en las cartas? Este es el príncipe, el captador de las cartas. Sí, es el esperantista. Cuando no teníamos tiempo para ir con ellos, todos podían encontrar todos los objetos y venderlos. ¿Dónde está? Estabamos nuevos años, distintos de las épocas. Cuando el mundo es muy similar, comparado con el tiempo. Cuando muchas cosas son muy nuevas, que ellos no tienen su propio nombre. Y, por aludir a ellos, ellos debían mostrarles a ellos por los dedos. ¿Estas? 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 ¿Estas con nosotros? ¿Estas? Estas con nosotros? ¿Estas? ¿Estas? Si te permita la leaparta ni de la florida. De la florida. No, no agraves ni irlo. Saludos, homo. Mi havas la escuela de Hararo en la publica fontana. ¿Quién me paro este hombre? Ok, me pones comence. ¿Qué es bueno? Un ojo fa... Crocodilego. No negas, me llego el crocodile. Un crocodile en la benoja. Un crocodile en la benoja. Voici la fameuse maison. La maison de la 88ème rue. Elle est inhabitée pour l'instant, mais plus pour longtemps. Des bruits étranges s'en échappent. Tu entends ? Écoute. Splash. Sploosh. Flick. Flog. Tu te as supposed to flitcher ? Tu te as supposed to flitcher. Tu te as supposed to flitcher. Tu te as supposed to flitcher. Oh... Crocodile. Oh... Crocodile. Un beau livre. Un petit peu. Un petit peu. Oui. Tu es plus facile ? Non, non, non. Tu es un peu agréable. C'est la flecule. C'est tellement bon d' werden ? C'est la ang tomance. Et antes je dis que c'est très Pur för mal. Oui. Non… … ¿Qué te encuentras con los niños? ¡Cutí! ¿Qué más? ¿Cocotílo? ¡Cocotílo! ¡Ciui! Me lo he creado! ¡Vamos a ver si hay un cabello en el cabello! ¡Vamos a ver! ¡Esta es mi nueva foto de la próxima! ¿Se ven en Venezuela? ¿Es el príncipe? ¿Ya? ¿Estás con San Exupery? ¿Quién eres? Sí, no estoy en el... Si, yo. Yo estoy en... tú... Como dirían Francia? Hotel... Hotel... Tú, tú estamos en el... Sí, sí, yo. Este es uno de los lugares. ¿Y ¿Qué estás aquí? ¿Qué me interesa a ver? ¿Es este hotel con ellos de ACETEO? ¿Es este hotel probablemente? ¿Estás en ACETEO? ¿Estás bien? Finalmente, sí. Me diré que la parte más buena de este lugar es esta. La pluvia no puede entrar en el lugar y esta es una verdadera increíble en mi lugar. ¿Quieres decirle a ti? ¿No? No. No es increíble, eso. Jordi, ¿por qué supone ni la calmera aún? No. 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 Litován flagón, que es Latván, de hoy en día. Saludos. Nos volvimos a la primera punto. Y ahora es la primavera. La primavera. Vuelvemos a la tarde. No es suficiente. Sé que te gusta mucho. Sí. Cuando te gusta mucho, tiene que ser muy emocionada, que en fin de lluvio hay mal... ...estos normales... en fin... Cuando te gusta mucho, tiene que ser muy emocionada, que en fin de lluvios hay un bom lluvio con un 30 grados . Pero esta siguiente cosa no es correcta. ¿Cuál es el petróleo ahora? Sí, el petróleo es suficiente. Y aquí está el petróleo. Tenemos la habitación, visitamos la urbana, y con nosotros los viajes. Nosotros ofrecemos esa urbana. Pero... Es el petróleo. No es el petróleo. El petróleo es el petróleo. ¿Qué es el petróleo? No es el petróleo, sino el petróleo. ¡Bum! ¡Yo, yo! El petróleo es el petróleo, los niños y los niños que se han atentado hasta que se lesen. Por eso, los jóvenes y los jóvenes recibieron nuevas cartas con más lugares para visitar. Nosotros estamos con Jordi y Jaime, pero nos hemos cambiado con sus manos. Pero... pero... más... 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 que también nos hemos cambiado. ¿Quién viven? Sí. sí, no viven muy bien. ¿En cuanto fui? Nosotros予aron navícen? Y... ¿Así, si? Sí... ¿Navícamos으면서, no viven? ¡La camarao! ¿Cara? ¿Es una credibilidad en la locura? Sí, de nuevo. De nuevo no es una credibilidad. Y mucho menos aceite de azúcar o algo parecido con mel. Experimente tomar banho de chuva para conocer a energía del cielo. La energía de esta agua sagrada nos abençoa da cabeza a los pies. ¡Oh, chuva! ¡Yo peço que caia devagar! ¡Só molhe este fuego de alegría! ¡Para nunca más chorar! ¡Para nunca más! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! Yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Sí! ahora vamos a ir a la trapa seo si te interesa no supongo que esta es la trapa seo wow un poco harina mirinda f trigger entre sus dos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video